Chicos de cuarto grado, ¿no es cierto? Sí, me van a contar un poco cómo comenzó este proyecto de las tapitas, que es muy interesante. A ver, Santi, contanos, ¿por qué empezaron a juntar tapitas? Empezamos a juntar tapitas porque para el proyecto que los nenes que tienen cáncer tenemos que ayudarlos juntando tapitas. Santi, contame, ¿cuántas tapitas más o menos tienen que juntar? Y más o menos vamos a tener que juntar 15 millones. ¿Y dónde van a poner esa cantidad de tapitas? En cajas, en tubos como esos de ahí, y entonces vamos a ponerlas ahí adentro y las vamos a llevar a Santa Fe, en las fábricas donde las van a transformar en objetos para vender, y esos objetos vendidos, la plata que se usa para hacer esos objetos, se la van a dar para los hospitales para comprar nuevos objetos y salvar a los niños con cáncer. Contame, Alan, un poquito, ¿qué hicieron hoy en el salón de la escuela con todos los chicos de cuarto? Hoy empezamos, algunos chicos iban y buscaban las cajas con tapitas o bolsas y algunos se quedaban y desparramaban tapitas para ver cuántas teníamos. Y contame un poco, ¿estas tapitas las traen ustedes, las buscaron de otros lugares? Las traemos nosotros, les pedimos a los vecinos, abuelos, tíos. ¿Y la gente les da las tapitas sabiendo el objetivo que tienen ustedes de poder juntarlas para un bien tan importante? Me parece que sí, porque yo no les fui a pedir a nadie y junté yo solo. ¿Juntaste muchas bolsas? Sí. ¿Y acá en la escuela dónde pusieron las cajas? Forramos las cajas y las uníamos por todo el patio de la escuela. Santi, contame un poco ustedes en todo el grado, ¿cómo ven este proyecto? ¿Cómo se sienten de estar haciendo esta actividad, sabiendo que van a ayudar a otros chicos? Y nos sentimos contentos porque es una actividad muy linda y saber que estamos salvando niños que tienen cáncer es hermoso. ¿Esto lo van a hacer durante todo el año o solamente algunos meses? Y ponerle que la mitad o algunos meses, pero el año entero no creo que lo hagamos. ¿Están participando todos los chicos de cuarto? Todos los chicos de cuarto y también de tercero. Todos, todos, todos. Bueno, lo están tomando con mucha responsabilidad esto también, ¿no? Sí, lo estamos tomando con mucha responsabilidad.